Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Aunque aparentan ser iguales, no todos los Corn Flakes lo son. Solo Corn Flakes de Kellogg's tiene 10 vitaminas y minerales esenciales que incluyen el zinc. Un mineral que le ayuda a crecer tan sano y fuerte que decidimos llamarlo Crecicink. Y dijiste que está diferente de las otras, has adivinado de verdad. ¡Gracias!